Música Hey que onda banda de youtube, como están? espero que estén muy muy bien Hoy como pueden ver les traigo un nuevo video Un video que ya es tradición en este canal Un video que hacemos cada año Sobre las previsiones de lo que viene a ser el evento de Apple Que va a ser en este caso, este año 2016, el 7 de septiembre Y quiero hablarles un poco de lo que supuestamente se dice que se va a presentar en esta conferencia La verdad es que han salido bastantes rumores Antes que todo, quiero preguntarles acerca de la cámara El video pasado lo grabé con la nueva cámara que compré Que no está destinada a este canal De acuerdo, está destinada a un nuevo canal, un nuevo proyecto que quiero hacer de vlogs Quiero hacer un poco diferente Por eso tengo que planearlo bien Porque bueno, si hacen las cosas apresuradas Sabemos que no salen bien Entonces lo quiero planear bien Se las muestro, es esta pequeñita de aquí Que bueno, grabé con esta la vez pasada Y por ahí me comentaron que les gustaría más los videos con esa cámara Por la calidad, lo cual estoy completamente de acuerdo Graba mucho mejor Pero bueno No sé, ustedes díganme realmente si quieren ver este cambio O no lo quieren ver O si nos esperamos un poquito más Y checan también el otro contenido No sé, ustedes comenten primero que nada ese apartado Ahora sí nos dejamos de estos temas Y vamos directo al grano La primera cosa y lo que más nos interesa a todos Que lleguen a presentar aquí Que es prácticamente al día de hoy 99% Ese 1% ya va a ser de confirmación de Apple El 7 de septiembre Perdón El iPhone 7 ¿Vale? El iPhone 7 No he subido tantos rumores a esto Ya que bueno, son rumores realmente Nosotros queremos ver algo un poquillo ahí más Oficial ¿Qué se dice que va a traer este iPhone? En cuestión de diseño Supuestamente no va a haber una gran revolución Van a quitar lo que es las líneas traseras Básicamente las líneas de las antenas Estas que a muchos no les gustaron con el iPhone 6 Se dice que se van a quitar Y en el modelo Plus Se dice que se va a agregar lo que es una nueva cámara Doble cámara ¿Vale? Que todavía no sabemos realmente cuál va a ser su funcionalidad O si van a agregar algo nuevo en iOS 10 Que no nos mostraron anteriormente De momento no se sabe nada Pero se han estado filtrando estas imágenes Y también ya se han hecho dummies Que para los que no saben qué es un dummy Es básicamente un concepto ¿Vale? Imprimes en 3D Lo que supuestamente es el iPhone 7 Y eso lo han sacado varios youtubers Ya lo he visto Me imagino que ustedes también han visto ya varios De lo que va a ser el diseño del iPhone 7 Y esto es lo que se dice más que nada Esto es para el modelo de 5.5 Es decir, el Plus El modelo convencional no tendría grandes cambios Tendría únicamente una sola cámara mejorada Ya que también es un poquillo más grande Veremos si tiene un mejor angular Más megapíxeles que no creo Y también, bueno, el lente Vaya pueden hacer muchísimas cosas en este apartado Y bueno, el nuevo diseño, ¿vale? Y esto sería como que lo principal Podrían agregar cierta cosilla extra Aparte de que van a quitar el jack de 3.5 El de audífonos Esto es más que seguro Para agregar supuestamente audífonos estéreo Yo la verdad es que estoy, la verdad, confiando Ya que no quiero la sorpresa Que nos lleguen a traer lo que pasaba con el iPhone 4 No sé si se acuerdan que igual tenía dos ranuras exactamente iguales Pero solo una era de speaker La otra era para micrófono Y nos confundí ahí un poquillo Espero que no pase esto Y que si sean estéreo Los speakers, ¿vale? Ya hace falta en el iPhone, la verdad Otra cosa que espero es la pantalla OLED La resolución sí que es cierto que nos acostumbramos Y sí que se ve bastante bien incluso en el sol Pero si llega este upgrade Se agradecería muchísimo Porque la competencia ha sacado muchas mejores pantallas En el iPhone con iOS Y todos los colores que tiene Se ha de ver, la verdad, bastante, bastante bien Esto es en relación al iPhone 7 La verdad es que no quiero levantar tantas expectativas Han salido muchísimos rumores De lo que podría traer Yo la verdad es que hasta no ver, no creer Ya saben, por eso es que tampoco subo rumores a este canal Pero bueno, ustedes también cometen en la parte de aquí abajo ¿Qué esperan ustedes del iPhone 7 y 7 Plus? En otro apartado, señores Otra cosilla que estoy esperando con muchas ansias Es el Apple Watch 2 Su segunda versión de Watch Unos dicen que es probable que salga Otros que no Debido al lanzamiento que fue ya hace dos años De hecho Aunque Su salida a la venta fue apenas el año pasado Entonces No sé Puede que sí venga un Watch 2 Puede que no venga La verdad es que Rumores, rumores No se ha hablado prácticamente nada Realmente nada Poquito se ha dicho Acerca de un pequeño cambio de diseño Quizás que mantenga en el mismo diseño Y sea como una versión S Donde simplemente mejoran las especificaciones ¿Quién sabe? Yo estoy confiando también que saquen un Watch 2 Más que nada Porque han bajado el precio A 200 dólares en Estados Unidos Cada vez baja muchísimo más el precio Con lo cual esto solo nos da pistas De que si va a haber un Watch 2 O por lo menos Mejoras de especificaciones en el modelo actual ¿Vale? Esto es lo que se espera en relación al Watch Yo lo estoy esperando Quizás me lo llegue a comprar a final de año Ya se los puedo mostrar aquí Si es que sale Entonces pues estamos expectantes Va a venir con Watch OS 3 Claro Así que bueno Y como tercera cosa Tenemos lo que es la nueva MacBook Pro Este modelo renovado Es que hace ya muchísima falta Honestamente Tenemos ya varios años Desde 2011 2012 más o menos Que sacaron el MacBook Pro Retina Fue la última gran actualización Y ya toca un cambio de diseño Ya toca un cambio radical en este producto Porque bueno Ya siempre hemos tenido Más de lo mismo Sabemos que sacaron recientemente Las MacBook a secas Que vienen en colorines Pero la MacBook Pro sigue el diseño Exactamente igual Simplemente cada año Mejoran el procesador La RAM Y estas especificaciones Pero necesitamos un cambio nuevo Esto es lo que supuestamente se viene Una MacBook Pro que va a tener un panel o LED Arriba del teclado Donde supuestamente depende la aplicación que estemos usando Va a cambiar Por ejemplo si estás en Spotify En esa barra táctil Te va a aparecer el menú de pausa De adelantar De atrasar Vaya opciones Que te vaya dando la misma aplicación Entonces esto puede estar bastante bien Muy muy productivo El concepto que han sacado Ya hay teclados así por aparte Pero integrado En una Mac Se vería bastante bien Muchos lo estamos esperando Quizá también que agregue nuevos colores Y esto Pero Apple Sé que no estás viendo esto Pero sí que nos gustaría Yo creo que a la mayoría No quites la manzana brillante De la parte de atrás Como hiciste con las MacBook No lo hagas Es algo emblemático Yo creo que muchos de ustedes Estarán de acuerdo Esa manzana luminosa Cada que enciendes el Mac Es algo emblemático ya Y que lo hayan quitado anteriormente Fue una clase de fiasco La verdad Pero bueno Nos tocaría esperar Para ver realmente que sacan Y ya para terminar Esto ya es más personal Realmente no lo he visto Prácticamente en ningún lado Sobre si lleguen a sacar También renovación de iPads En esta conferencia Ya que Como ustedes saben El año pasado Sacaron todos los productos De golpe No hubo dos conferencias Como solía haber Hace unos años Donde sacaban Una conferencia iPhone Otra conferencia iPads No El año pasado Fue todo de golpe No sabemos si esto Se va a repetir Si saquen un iPad Pro 2 Quién sabe La verdad es que El maquinón que tenemos Ahora es Una bestia O sea Si ustedes ven Los benchmarks Del iPad Pro Van a alucinar Realmente con los resultados El procesador Es ultra potente Lo que aquí ocurre Es el sistema operativo Yo creo que también Ustedes estarán de acuerdo Conmigo Que no es lo suficientemente Productivo Para este maquinón Necesitamos quizá Una actualización Más bien de software Que aproveche Todo este potencial Del dispositivo Pero si lleguen A sacar un iPad Pro 2 Pues bueno Ya sabemos Aquí ya es más cuestión De marketing De tener que estar renovando Por la competencia También Y este tipo de cosillas Que pues pasan siempre Entonces puede que llegue a pasar Puede que no llegue a pasar Pero bueno La verdad es que igual El iPad Pro actual No está nada mal Si te lo pensabas En comprar Y bueno Esto sería en cuestión A productos Ya para terminar Tendremos Fechas de lanzamiento De todos los sistemas operativos Llámese iOS 10 Llámese MacOS Sierra Llámese WatchOS 3 O TVOS 10 También Entonces Bueno Va a haber reviews Esperemos que sí Va a haber reviews En cuanto salga iOS 10 Y MacOS Sierra De WatchOS No debido a que yo No tengo Watch Ni algún conocido Que tenga Watch Por lo menos cerca Que me lo preste Así que bueno Si llegue a cambiar las cosas Va a haber El review de WatchOS 3 Y de TVOS Tampoco creo que haya Pero Ya subimos Un resumencillo Ahí de todos estos A excepción de TVOS Que no le veo Tanto interés Ya que no trae Casi nada nuevo Pero sí Pueden buscar en el canal Ya el Las novedades De iOS 10 De Mac Y de WatchOS 3 Para que las chequen Más o menos De qué va Y si vale la pena Actualizar por lo menos A día de hoy Con las betas Va a haber resumen También ¿Vale? Una vez que acabe El evento Les vamos a traer Su resumen Con todo lo que presentaron Fechas de lanzamiento Productos Todo, todo, todo Va a estar en ese resumen El 7 de septiembre Vale en la tardecilla Porque Toca ver el evento Después grabar Editar Ya saben el proceso Entonces el resumen Llega en la tardecilla Pero bueno Ahora sí Esto sería todo Por mi parte Recuerda dejarme Un like Si te gustó el video Suscríbete En la parte de aquí abajo Para formar parte De la comunidad CreamFootage Que sigue creciendo Día con día Sígueme en mis redes sociales Que te van a aparecer Al final del video O en la descripción Ya que ahí contestamos Dudas al momento ¿Vale? Ya saben que yo soy George De QueenFootage Y siempre pensamos más allá Bye, gracias No, 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 no ¡Gracias!